Mis amigos serán locos de amarrar Y la clase un manicomio popular La pizarrera un en oro Los cuadernos ante ojos En los boicillos de atrás En la época del canco era normal El amor con las matas del platanal Y robarse los caballos Y esperar que caiga un rayo Para no ir a laborar Jamás Y la vida nos fue separando Los años nos fueron cambiando La cuesta nos hizo un lugar Hay amigos que veo Su paradero Su paradero Mis amigos serán dioses para mí Cuando el suelo se agrietó bajo mis pies Cuando el amor me hizo polvo Cuando ciego fui un estorbo Cuando el miedo dibujaba mi fin Mis amigos serán locos de verdad Con la inquisición corriéndoles detrás Inventando mil maromas Proponiendo nuevas modas Como el farol de la libertad Como el farol de la libertad Libertad Y la vida nos fue separando Los años nos fueron cambiando La cuesta nos hizo un lugar Hay amigos que veo Y otros que no sabemos Su paradero Su paradero Hay amigos en los basureros Amigos llenos de dinero Amigos que están más allá Hay algunos que veo Y otros que no se saben Su paradero Su paradero Quizás algunos sepan De mis cantos Por ahí Quizás se escapen De estos tiempos locos Quizás la suerte Les tenga unas puertas Por abrir Quizás la curva Les proteja un poco Quizás la sus cobertad Tendr visual Quizás la lucha Atlántate Quizás la luz Quizás la luz Quizás Small Quizás la luz Quizás se �